¿Qué hacemos para el vídeo de Navidad? Matar, yo te lo había dañado, un hilo musical. ¿Te apetece a ti? ¿Alguna idea? No lo sé, no lo sé. Yo quiero hacer un árbol. Y un feliz Navidad. Un árbol con bolas, un árbol con placas. Una felicitación, increíble a los mascotes. Un baile al final del curso. ¡Oh! ¡Socorro! El año pasado en Navidad hicimos un vídeo chulísimo. Y no sé qué hacer este año. Periodista en apuros. Vale, calma, por favor, no te me agobies. ¿Qué te parece si volvemos al principio? Esto es Darwin. Hacemos soluciones microbianas para la industria. Y estos somos quienes trabajamos en Darwin. Pero, ¿somos un equipo? Grupo de personas que trabajan juntas, interdependencias, inexia, objetivos compartidos. Ya está. Solo eso. No hay nada que nos haga especiales. Carmen, claro que ni entonces que hemos para especiales. ¿Con per exemple? A mí lo que más me gusta es que trabajamos como un hormiguero. Nos apoyamos. Nadie se queda solo en ninguna situación. Yo diría que la confianza. Hasta el final, tantas horas juntas, ya no sé hacer cariño. Pues que somos un equipo muy joven. Sí, pero con mucha experiencia. Para mí somos un equipo auténtico. Que nos centremos en las personas. Más allá de las capacitaciones profesionales de cada uno. Si no pensemos en las personas, no podemos ir adelante. Y yo creo que el nuestro éxito es también un éxito, un model basado en las personas. L'equip de Darwin es un superéquip. Son muchas las cosas que hacen que este sea un auténtico equipo. Aunque la creatividad navideña no sea una de ellas. Pero al final del día, si hay algo que queda claro, es que somos un equipo de lo más humano. Al año que viene una postal. Yo no me vuelvo a calentar la cabeza.